Explicamos cómo supervisar a tu nueva fuerza laboral remota. Te presentamos a Lucy, directora de equipo. Recientemente, al equipo completo de Lucy y a ella, les han ordenado trabajar de la casa debido al problema del coronavirus. Lucy espera ansiosamente participar de este reto. Ella sigue algunas normas para mantener a su equipo al máximo. Para empezar, Lucy se asegura de que su equipo tenga acceso a todos los archivos importantes que necesitarán en las próximas semanas a meses. Ella le pide a su equipo que cree copias de seguridad para todos los archivos relevantes en el servidor en la nube de la empresa. Después, Lucy confirma que todo su equipo tenga una aplicación de videollamada confiable en sus computadoras. Ella usa Microsoft Teams para la comunicación diaria, reuniones de grupo y conferencias con los clientes. Debido a que Lucy no puede tener interacciones interpersonales con su equipo, ella organiza una reunión de equipo cada mañana para comenzar el día. Para supervisar la productividad de su equipo, Lucy les da tareas diarias individuales y fija expectativas alcanzables. Ella los contacta al azar para mantenerlos alerta. Lucy sabe que parte de su equipo puede ser más apto para el trabajo remoto que otros. Ella enfatiza la importancia de la comunicación y les ofrece mucho apoyo. Durante la incertidumbre debido a la pandemia del coronavirus, Lucy ciertamente mantiene un equipo productivo. Ella se da cuenta de que tener una fuerza laboral remota no es tan malo después de todo. cumpliendo un equipo para las maneras infazonables. uwul